Episodio 36 Y esta vez voy a hacer el tercer y último piso del castillo Digo último porque el resto ya serían pisos inferiores, el sótano y demás De primeras podéis ver que he hecho una torre un poco más alta aún Quiero que queden por encima del tercer piso más o menos Que esté a la misma altura o un poco por encima Para que sea más imponente, llame más la atención Y aparte el acceso a ese tercer piso al final he decidido que sea desde las torres Tenía la duda de si hacerlo, desde torres, desde alguna escalera, desde la habitación del rey Y al final pues he decidido hacerlo eso, desde las torres De momento he puesto una escalera de mano y un camino en cada piso para poder parar Por ejemplo en este, la segunda planta o segundo piso O primero si contamos el bajo, depende de las costumbres de cada uno Aquí tenemos el tercer piso Que es donde vamos a construir hoy Y aquí pues podemos seguir subiendo hasta la cima de esta torre Que de momento está así, pero bueno Más adelante como he comentado en episodios anteriores Quiero hacerlo en forma de cono probablemente Y ya veremos como lo hago Porque tampoco es circular del todo, tendría que darle forma Así que bueno ya veremos Ya haré pruebas y ya veré como queda mejor De momento a lo que vamos que es este tercer piso Se accede desde aquí Y en principio mi idea es dejar este borde tal cual está No cambiar nada Aquí hay dos bloques de profundidad Como comenté en el episodio anterior para poder poner tierra Y una especie de jardines y demás Y que no se vea hasta abajo Y aquí tengo ya marcada la habitación central Que será un poco como habitación de reuniones Donde planificarán el rey y sus consejeros Que pues es lo típico, ¿no? Que países atacar, que nos está ocurriendo alrededor Y demás Pues eso, tendré que hacer esta habitación Pondré paneles de cristal Para que se vean las cuatro direcciones Arriba no sé qué pondré Si pondré un mirador o algo O simplemente la habitación Y por aquí alrededor, como digo, quiero hacer pues como un parquecito O fuentes Poner tierra Tendré que hacer de alguna forma que la hierba llegue hasta aquí Seguramente poniendo una torre de tierra en escalera Y que vaya subiendo la hierba Ya lo veré De momento voy a hacer esta habitación Por ejemplo va a ser, no sé No sé si hacer la de lo típico Cinco bloques de altura Que el interior sea de cuatro Y el quinto sea el techo O más alta aún Quizás por ejemplo Vamos a decir Ocho, ¿no? Siendo Sí, vamos a probar a ver qué tal queda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete y ocho Quizás demasiado alta No sé, ya veremos De momento voy a hacerlo así Y veo cómo queda ¿Esta noche haciendo? Sí, bueno, más o menos Pondré de todos modos O bien me subo la cama aquí O me pongo una escalera para acceder de forma directa Desde la torre Por fuera O una escalera desde ahí O hago un agujero en la torre Ya veré Uy, me paso Vale Yo creo que así no queda mal del todo Vamos a verlo desde fuera Sí, así en plan grande Y luego si es arriba como digo Un mirador o algo Voy a bajar a dormir Desde aquí creo que no me mato Pero bueno Voy a bajar por la torre Hago un agujero en la pared Y así accedo desde fuera Sin tener que hacer todo el camino La cama no me la quiero poner arriba Porque Tengo ahí los cofres con materiales y demás Así que está bien aquí A dormir Y a continuar Me tomo la poción que tengo aquí La meto ahí con el resto de frascos Y ahora sí A seguir Luego quizás Decore la habitación esa superior Con losas en las partes exteriores Como suelo hacer en otros edificios Porque me gusta Como queda ese contraste De colores y materiales Queda bastante bien En mi opinión al menos Pero de momento Como estos bloques Se pueden poner y quitar Sin que se cambien No es como por ejemplo La piedra o lo que sea Pues no tengo ningún problema En comenzar con esto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y luego ya veremos Lo que hacemos Tampoco quiero poner Todo de paneles de cristal Seguramente ponga Dos bloques En En cada extremo Por ejemplo De anchura Y luego ya Los paneles De momento Hago la estructura base También podría poner Esta parte superior de cristal Para que entre la luz Pero quizás Prefiero es un mirador O algo así Para que se vea aún mejor Si nos subimos aquí Sí Hay buenos Buenas vistas Buenos paisajes Vale Pues coloco esto Luego para iluminar La habitación esta Va a ser un rollo Y más teniendo en cuenta Que si hay muchos paneles De cristal No puedo poner antorcha En ellos Pero bueno Ahí Y me falta aquí Ahí llego Sí Llego perfecto Vale Pues eso Quiero poner por ejemplo Dos bloques O incluso tres Diría yo Y quizás que hagan así De forma escalada No Vamos a ver como queda Yo creo que queda bien Uno más por aquí Por ejemplo Así Y ahora Uno más aquí Uno más ahí Ahí y ahí Sí Y el resto paneles De cristal Por ejemplo Queda un poco raro Pero en mi opinión Queda bien O podría poner simplemente Ese borde arriba Y aquí no Para que se vea aún mejor Sí Yo creo que así va a ser Como lo voy a hacer Luego voy a ver también Si quito este otro bloque Pero bueno En principio se ve bien así Y como digo Se supone que te subirás ahí arriba Para ver todo Así que bueno Lo haré así Sí Venga Un bloque más Y ahora Una escalerita ahí Mierda Ahí Ahí Y ahí Sí Uno más Por aquí arriba Y ahora Sí Es lo que tiene la improvisación Que vas Probando primero Creo que así es como Me voy a quedar con ello Sí Me gusta como queda Vale Pues así va a ser Entonces sería Un bloque más por aquí Uopale Y ahora Uno más por ahí arriba Es un poco molesto Tener que ir saltando Pero bueno Es lo que hay No pasa nada Vale Ahora por aquí Una línea más Y ahora la esquina esta Así y así Sí Así Y así Vale No está mal Repetimos La jugada En los lados Que faltan Y empezaría a poner Los paneles de cristal Tengo que poner Una puerta O dos Un par de accesos Porque cuatro Me parece muy exagerado Cuatro puertas Y tener que tenerlas Cerradas y abiertas Y tal Además Come bastante espacio Entonces yo creo Que será un acceso O bien por los laterales O por delante Y por detrás Laterales yo creo Sí Me parece más cómodo Que se pueda ver Hacia ahí justo Perfecto Y hacia ahí también Vale Vale sí Pues así lo haré Falta esta línea ahora Salta Salta conmigo Digo salta No Ahí me he pasado He puesto nada más Bueno no pasa nada Rápido como el viento Con este pico Vale Un poco más Por aquí Y enseguida termino Me falta la esquina Esta Y esta otra Dos Y opale Y por aquí lo mismo Y por aquí lo mismo Y ahora pues Eso Entrada por los lados Por ejemplo El centro sería este Sí Y por aquí lo mismo Así y así Pongo el marco Con los as de piedra Que queda bien Vale Y el resto ya serían cristales O sea Paneles de cristal Perdón Aquí en el centro Pondré una especie De mesa alargada Pero si ya sea Más adelante Con vallas Y Presuro de plata Supongo Placas de presión De madera Vale Y ahora los paneles Que esto siempre Se joda alguno Hay que tener mucho cuidado Pero como quieres ir rápido Como tienen Poco espacio Donde tienes que Apuntar justo A ver Y si pongo así mejor Primero Quizás Más fácil Tenía que haber una herramienta Con la cual Pudieras recoger De nuevo El cristal Porque aunque se consigue Bastanta arena De forma sencilla Al final Puedes limpiar Toda una zona de arena Y luego Como andas rompiendo El cristal Lo pierdes Vale Aquí quizás Si pongo así Me sube Igual más cómodo Bueno No sé yo Parecido Primero pongo este Y cuando termine Con esto Pues pasaré A empezar Con la decoración De fuera Con Bueno Poner primero Tierra Intentar Que suba La hierba Y no sé Si plantaré Algún árbol Porque quitaría Un poco de visión Pero queda bien O poner fuentes Tengo un par de cubos De agua De hecho Para hacer agua infinita Algunas fuentes Pequeñas O algo así O una zona Con hierba Arbustos Y flores Y tal Vale Por aquí Repetimos La jugada Mierda Ya sabía yo Que si le daba rápido Iba a perder Por lo menos Un panel ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Vale Ya son dos No Ahí Tú Rompete Vale No me van a llegar Quizás yo creo Los paneles Pero bueno Lo que falte Ya lo pondré No hay problema Por eso Mierda Ahí Y faltan dos Este lo rompo Y me quedan 44 Para poner esta zona No sé yo Podría poner en plan Golems de hierro Por aquí Pululando Por fuera Como si fueran guardianes Pero Me da miedo Que se tiren por ahí abajo Lo que sea Y me duren Y me duren nada Que gaste un montón De hierro Y desaparezcan En Diez minutos Podría poner Un borde De Uff Por poco Me ha quedado Bueno Un borde de piedra Por ahí alrededor Para que no se tiren Pero aún así Prefiero que dejarlo De este modo Vale Ahora tenemos que poner La tierra Entonces Quiero dejar por aquí Una zona Como camino Entonces vamos a contar Por ejemplo Uno, dos, tres Que serían cuatro Por ejemplo Si hago aquí agujero Tres Y por aquí son cuatro Bueno Voy a dejar uno más Quizás aquí Por aquí Por ejemplo Iría al seto ¿No? Y hay espacio De sobra Sí No queda mal Vale Pues así lo haré Voy a ir a dormir Y vuelvo Y me pongo A poner tierra Necesito setos No sé si tengo Por ahí guardados O tengo que Ponerme a conseguir Algunos Pero bueno Si hay que conseguir Ya los consigo Fuera de cámara Hago un corte No pasa nada Y vuelvo con materiales Para construir Por aquí tengo tierra Eso sí Así que me llevo Y por aquí tengo Más ladrillos Que creo que no necesito Ya prácticamente Así que no voy a coger más Puedo hacer Paneles Para terminar Con esos de sobra Y Pues eso Si necesito Luego coger esto Arbustos Ya cogeré No hay problema Voy a hacer La escalera Esta que digo Con tierra Para que vaya subiendo La hierba Mientras voy construyendo Y así luego Pues se va Contagiando a todo Sin problema Comienzo desde aquí arriba Por ejemplo Y bajo en diagonal Y espero que suba Tardará un poco Probablemente Un poco Quien dice un poco Dice bastantes minutos Pero bueno A ver Claro la puta Es que no puedo Bajar tan Tan fácil Así Tendría que ir colocando Quizás así Mierda Joder Ahí Y ahí Y ahí Joder Vale Así sí Y ahora repetimos Da igual que se quede Por el medio De la puerta Esta No pasa nada La cuestión es que Vaya subiendo A ver Si pongo justo ahí Y ahora tendría que poner Por ejemplo así Y así Y así Soy un poco atravesado Ya lo sé Pero bueno Lo importante es que funcione Y cuantos Más caminitos Esto se haga Más rápido subirá Porque se supone Que se contagia Por decirlo de algún modo Por probabilidad En plan Una probabilidad Entre cien De que se contagie Y va habiendo Como intentos Y es cuando va Pasándose de un lado a otro Entonces cuantos más caminos Haya de estos Más rápido irá Pero bueno Soy paciente No pasa nada Antes o después Irá subiendo Esto lo quito Y ya estaría Se puede contagiar Tranquilamente Voy a alimentarme Y lo siguiente Pues eso Sería ir poniendo la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!